En el Coliseo, Jorge Calvache de Cuenca arrancó la disciplina del boxeo de los Juegos Nacionales de Menores. Existe la participación de 23 provincias del país. Los 44 kilogramos damas, la pichinchana Zaribe Tello consiguió su segunda victoria al imponerse a la taba Arriaga de Cotopaxi. Más que todo, aunque digamos, si no llegase a ganar oro, lo importante es la experiencia. En otro combate, el oro y grana, Jair Caicedo, se impuso a Lucas Guzmán de Maraví en los 45 kilogramos. Fueron muy difíciles a pesar de que, no puedo decir nada, pero los que me han tocado han sido... La primera pelea fue contra Orellana y la segunda contra Manaví. En otras peleas, Jonathan Chiriguayo y Kevin Cajilema triunfaron y pasaron a la siguiente ronda. Otra de las disciplinas que comenzó fue el baloncesto en las ramas femenina y masculina. En el primer partido, Pichinche se impuso a los Ríos con el marcador de 89 a 51. Y creo que sí, tuvimos la oportunidad de salir a demostrar que somos una buena selección, una buena provincia y... Y nada, tratar de seguir mejorando de poco a poco en partidos. A segunda hora se enfrentaron las selecciones de Manaví y Pichinche. El triunfo fue para la provincia de La Sierra. Fuerte porque es un equipo que siempre nos dan competencia, pero sobre todo manejar el equipo al nivel para poder ganar. Este miércoles se disputará la segunda jornada del baloncesto y las semifinales del boxeo.